Más grande y tiene menos inversión, para restaurarla Casas en Lijayacres, estas son las casas en Lijayacres Casas para la venta, desde 85 mil dólares, 90 mil dólares de tres cuartos, dos baños, dos garajes estas casas se vendieron hace 5 años en 300 mil, 280 mil y en este momento se pueden conseguir en 80, 90, 100 mil dólares son casas muy nuevas, son casas del 2003, 2004, 2005, 2007 son casas de tres cuartos, dos baños, dos garajes son casas en un cuarto de acre o 10 mil pies cuadrados son casas cerca al mar, cerca a los centros comerciales, cerca a Walmart son casas que se pueden conseguir financiadas por un banco financiadas por un prestamista privado o casas esa es la única forma de comprar estas casas con un banco, si usted tiene crédito, más de 600 puntos ha declarado más de 12 mil o 15 mil de taxes el año pasado o antepasado vive en la Florida y tiene un trabajo estable con más de uno o dos años con un prestamista privado con un prestamista privado usted tiene que dar el 40% el valor de la casa llamar a Sergio Jaramillo o cualquier duda con mucho gusto le atenderemos, muchas gracias esta casa es de 90 mil, son dos cuartos, tres baños en una unidad cerrada agua la ciudad, tiene todos los elementos aquí tenemos el primer piso la escala de la cocina tenemos la cocina con todos los electrodomésticos aquí tenemos la parte de abajo sala, comedor el tercer baño un baño sin ducha, un baño social con su espejo ahí tiene una nave aparte de atrás una habitación donde guarda para guardar cosas una habitación para guardar todos los elementos este es el primer piso de la casa dos cuartos, tres baños ahora vamos para el segundo piso las escaleras de subida las escaleras de subida aquí está el segundo piso tiene lavado y secadora la lavado y secadora este es el cuarto cuarto el cuarto principal con su baño y su clóset esta es la vista del cuarto principal y este es el segundo cuarto son dos cuartos y este es el segundo cuarto también con baño son dos cuartos, tres baños cada cuarto tiene su propio baño este es el primer piso y este es el segundo piso están pidiendo 90 mil dólares en la media cerrada con piscina con toda la el complejo cualquier duda llamar a Sergio Jaramillo 239-645-60-17 dos cuartos, tres baños muchas gracias estas son las playas estas playas están a dos o tres están a 20 o 30 minutos de que corra a la dirijayaques con 30 o 40 millas de playas estas playas son espectaculares aquí en la Florida hay sol todo el año todo el año usted puede venir a la playa porque por eso se llama la cordilla el estado del sol también estas playas tienen buenos hoteles en la zona de sabordia hay 200 o 300 hoteles 200 o 300 hoteles 200 o 300 hoteles para el servicio de la gente esto es una zona muy turística aquí de de noviembre a marzo a abril vienen por ahí unas 300 mil personas a pasar el frío se vienen de Nueva York de agosto en la parte fría vienen el frío aquí a cambiar para pasar el clima frío cualquier duda que usted necesite hay que comprar casas aquí en el sabordia la floría 239 645 60 17 muchas gracias no lo veo caro porque allá si no va aguasaga 15 25 20 30 50 35 llegado 35 35 35 25 25 45 00 ¡Suscríbete al canal! 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 casa, casas de 80, 90, 100 mil dólares, casas de 3 cuartos, 2 baños, 2 garajes, estas son las playas más bonitas de la Florida, son 30, 40 millas de playas, estamos en marzo y ya hay un calor impresionante aquí, por eso que usted tiene que venirse para estas playas, para comprar su casa aquí, le conseguimos la casa financiada, un banco, financiada por un prestamista privado, dando usted el 60%, dando el 40%, nosotros le financiamos el 60% del valor de su casa, es el momento de invertir en la Florida, sol todo el año, tenemos sol todo el año, que nunca cae nieve, a que vea con su familia, con sus hijos, ya me ha servido Jaramillo, 239, 645, 60, 10 y 7, muchas gracias. También vendemos terrenos, tenemos terrenos de un cuarto de acre, o 10.000 pies cuadrados, tenemos terrenos en lija de acre, hasta 6.000, 7.000 dólares, en que cobran hasta de 7.000 a 9.000, 10.000 dólares, estos terrenos para construir su propia casa, quien puede construir una casa, estos terrenos vienen con todos los servicios, con agua, luz, vías, internet, cualquier duda llámenos, Sergio Jaramillo, 239, 645, 60, 10 y 7, muchas gracias.